Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy vamos a hablar sobre el equilibrado de cartas que se hace todos los meses en el juego de Shadowverse En este caso tenemos una serie de cartas que van a cambiar algunas de ellas sus mecánicas, otras sus costes e incluso algunas sus estadísticas Así que, sin más dilación, vamos allá La primera de estas cartas es el Mago de Ilusionista Para quien no lo sepa, es esta carta de coste 2 plateada de Runico Que antiguamente tenía 2 de ataque y 2 de defensa y tras el parche va a perder 1 a la defensa, haciéndola más vulnerable ¿Por qué? Porque esta carta tenía una característica muy peligrosa Puesto que al costar 2 y tener 2 de defensa y 2 de ataque ya estaba de por sí pagada y tiene una evolución completa Y cuando moría, entonces si tenías un Air Sigil o un amuleto de tierra en la mesa Hacía el resto de tierra y volvía a la vida íntegramente, con su habilidad, no la perdía ni nada por estilo Y la evolución completa, con 4 de culo, le alejaba completamente de cualquier tipo de exilio Por lo que tenías que tradear cualquier cosa para bajarle el nivel suficiente Como para que entrara en la franja de 3 de vida en la cual puedes exiliarle con ciertas cartas Esto la hacía muy problemática porque por ejemplo contra Yukihime, contra Blancanieves Blancanieves es un 1-2 que al evolucionar pasa a ser un 2-2 Era una plateada que tenía mejores mecánicas y mejor utilidad que una legendaria Eso la hacía muy peligrosa a la hora de que en el early de las partidas prácticamente tenías casi todo ganado Siempre y cuando pudieras seguir bajando amuletos de tierra Y Rúnico actualmente está empezando con 2 amuletos de coste 1 Los cuales le van a permitir tener una vida extra a este combatiente Y en el turno 3 tienen a otro combatiente que te pone también un amuleto de tierra y etc Con esto que ganamos, pues por ejemplo, quitarle mecánicas de ritos de tierra Ya que se activarán automáticamente cuando muera Hace que cualquier despacho, cualquier carta de coste 1 pueda llegar a matarlo Y quitarle oportunidades al jugador que utilice los ritos de tierra Que perderá sus mecánicas Y tendrá que pensarse muchísimo más a la hora de jugar este mago ilusionista Es un nerfeo claro ¿Por qué? Porque no solo pierde uno la defensa Sino que también es mucho más fácil perder los ritos de tierra que tienes en la mesa Y es la esencia de tu mazo Así que no tengo yo claro hasta qué punto podría llegar a desaparecer de los mazos Pero es un nerfeo claro El cual posiblemente hará que tenga menos presencia en las partidas O incluso bajar la cantidad de copias que tengas en el mazo Priorizando otro tipo de combatientes de early El siguiente de los combatientes que tenemos en la lista Es de nigromante El gran reino muerto Este combatiente tenía una característica Que era de coste 7 Y recordemos que nigromante en coste 7 es donde más utilidades tiene, más potencia Y donde destaca más porque tiene el leazar Tiene la fiesta de los zombies con el aumento, etc, etc ¿Esto qué hace? Que al llegar al turno 7 no tengamos tantas opciones de utilizarlo Y es un nerfeo claro Porque ya de por sí Recordemos que ponía dos combatientes que tienen dos de ataque y una de defensa Más el que tiene cuatro Hace ocho de daños en la mesa Que costaban siete Ya era un coste muy por debajo de lo que toca Y además son tres cuerpos Por lo tanto son tres sombras cuando mueren Y que los que va poniendo él, los dos uno Cuando muere cualquier combatiente Le hacen daño directamente a la cara Era una carta perfectamente equilibrada Para costar menos de lo que debería Y esto es un nerfeo claro Que va a hacer que se equilibre un poquito más Y incrementar un poquito el coste de la curva de Negromante No va a desaparecer de los mazos ¿Por qué? Porque sigue siendo en la curva No lo aleja demasiado de los turnos en los que se podría utilizar Y entonces tendríamos en el turno 7 Seguiremos teniendo tanto a la fiesta de los zombies como a Ezhar Y en el turno 8 tendríamos al Gran Reino Muerto ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor sustituyan el Gran Reino Muerto por Kawain Ese combatiente que cuando muere Mata a un combatiente rival Y te curas dependiendo del ataque que tuviera No sé yo hasta qué punto va a cambiar en ese sentido Porque recordemos que nos proporcionaba tres sombras Porque son él más los dos que él invoca Y cuando él muere te pone una copia de él Mejorada por así decirlo Que cuando lo bajas Por cuatro sombras Se activa que tiene Guardián y Golpe Letal Es otra mecánica totalmente diferente Pero a lo mejor veremos que se sustituye Esta carta dorada por Kawain Más que nada por mecánicas y por coste Y digo que va a ser un vídeo corto Porque el siguiente nerfeo es el último Pero no es un nerfeo propiamente dicho Porque mucha gente se está quejando De que es un nerfeo brutal para Bahamut A mí me parece un cambio de mecánicas completo ¿Por qué? Vamos a leerlo Antes Bahamut Si hay dos combatientes y enemigos en juego No puede pegar a la cara Eso no se cambia Pero lo que sí que cambia es el preludio Y sus estadísticas Bahamut recordemos que es un combatiente Que era un 13-13 Por coste 10 Eso es una burrada Y cuando entraba en la mesa Destruía todo Combatientes y amuletos Aliados y enemigos Esto activaba ciertas mecánicas De ciertos mazos Por ejemplo yo como jugador de clerical Lo voy a notar muchísimo Porque por ejemplo El tribunal Esa carta dorada Que cuando él entra Matas a un combatiente aleatorio Y cuando él es rota Matas a otro combatiente aleatorio No va a ser un seguro de vida En caso de que te tiren un Bahamut Porque yo lo tenía en la mesa Y sabía que si me tiraba un Bahamut Limpiaba toda la mesa Me rompía el amuleto Y después activaba la habilidad del amuleto Por lo que ese Bahamut moría instantáneamente Ahora no va a pasar Porque ahora mismo Él no rompe amuletos No va a romper amuletos Al entrar a la mesa Solo va a matar combatientes Haciendo que ciertas mecánicas Que teníamos Los jugadores de clerical Se vayan un poquito por el galete Pero A cambio Va a mejorar muchísimo Otras mecánicas de clerical Porque recordemos que ahora mismo Está en auge La iglesia Es amuleto dorado De un coste muy ínfimo Para lo que hace Que hace perfectamente sinergia Con lo que es El caballero Que es un 3-7 Con asalto Que recordemos Que el amuleto lo que hace Es que los combatientes Pegan con su defensa Si era un 3-7 Con asalto Hace la iglesia Que este combatiente Pegue de 7 a la cara Con asalto Es una verdadera aberración Y Bahamut Era la mecánica Que se tenía Para intentar limpiar Esas iglesias Cuando se le dejaba Mucho la partida Ahora esa iglesia No nos la vamos a poder Quitar de encima Vamos a tener que destinar Algún tipo De carta Rompeamuletos Y eso Es muy problemático Porque Bahamut Era un rompeamuletos Muy importante Que además Se quedaba como Combatiente 3-13 Ahora mismo Es un 9-9 Que no limpia amuletos También Era una mecánica Que tenía yo En mi mazo de clerical Para romper Mis propios amuletos E invocar Por ejemplo Bajo serpientes Bajo la coraza Bajo Un té Y después bajo A Bahamut Y lleno la mesa Completamente De combatientes Ahora eso no va a pasar Porque los amuletos No se van a romper Es una problemática Pero también Es un gran beneficio ¿Por qué? Porque recordemos Que en un ilimitado Uno de los grandes Terrores que tenían Los jugadores Que querían jugar A Leonidas Era que te tiraran A Bahamut Porque es bastante complicado Hacer que Leonidas Llegue a morir Y después tengas utilidad Con él Porque rápidamente Tiraba un Bahamut Y te rompían el amuleto Y se había acabado La fiesta Ahora Eso va a cambiar No rompe amuletos Recordemos Leonidas Va a ganar muchísimo Con respecto a esto Y no solo Leonidas Sino que Cualquier mazo Que dependiera De algún tipo de amuleto Ya sea El Dragon Claw Ese amuleto De coste 5 Que incrementa en uno El daño De todas las fuentes Que hagas tú De Dracónico Ya sea Algún amuleto De forestal De estos que incrementan El daño De los combatientes En uno Son muchas cosas Que van a cambiar Por el nerf de Bahamut Que ya deberíamos estar Pensando En cambiar nuestra mentalidad Porque Bahamut se va En la siguiente rotación Pero en Unlimited Se va a notar muchísimo Y Hablando de Unlimited Vamos a ya hablar De lo siguiente Que nos viene ahora encima Pero recordar Bahamut No es un nerfeo Probablemente dicho Es Un bufo Nerfeo Es una cosa rara Que es Un cambio completo De las mecánicas De esta carta Así que No es tanto Como para romperla No es tanto Como para convertirlo En viales Porque tiene su utilidad Aunque haya perdido 4 ataque Y 4 defensa Que es una Verdadera Un verdadero golpe A las mecánicas De esta carta Y a lo que es Como combatiente Pero por ejemplo Ahora mismo Va a poder morir Si no está evolucionado Con un Aegis Un Aegis Le va a poder hacer frente Un Israfil Le va a poder hacer frente Si no está evolucionado Esto Hace que Bahamut Pierda muchísimo Como combatiente Y seguramente Desaparezca De la mayoría De los mazos Ya sea por pánico Ya sea por falta De mecánicas De las que estamos Acostumbrados Pero seguramente Algún día volverá Para poder activar Eso que os he dicho En todo el vídeo Y ya Para terminar Que me he enrollado Bastante con Bahamut Hay una pequeña Modificación Que es la primera vez Que sucede en este juego Porque recordemos Que una de las características Que tiene Seadoves Y a mi me encanta Es el que No hay restricción En el número De cartas máximas Siempre y cuando Tengas 3 copias De máximo Ahora mismo Eso va a cambiar En ilimitado Van a haber Dos cartas Que van a tener Solo una copia Posible en los mazos Diréis Vale Pues será legendaria Super rotas Y todo lo demás En verdad No En verdad La legendaria Que va a tener Esta restricción Si que está Muy fuerte Sobre todo en ilimitado Porque están Los rinocerontes Están muchas cosas Que es Aria princesa De las hadas Que solo va a tener Una copia Más que nada Porque las haditas Que te pone De coste 0 Que se exilian A si mismas Si ya has jugado Demasiadas cosas Eran Una carga Super gratuita Para el rinoceronte Pero Lo que yo no comprendo Es que El lobo sanguinario Que es ese Combatiente Que tiene asalto De coste 2 2-1 Que te hacía Dos de daño A ti mismo En Vampírico Va a tener Una restricción De una carta Vale que seguramente Es por el arca Por el cepelín Para que no puedas Invocar 2 O que tengas Es esa mecánica Constante De lobo 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 Ahora que ha venido El lobo de coste 3 Que hace prácticamente lo mismo Pero cuesta 3 No sé por qué han decidido esto En lugar de modificar las cartas Pero a mí sinceramente No me gusta Que hayan restricciones De cantidad de cartas Porque Es una de las mecánicas De este juego Configura tu mazo Como tú quieras Sin tener solo Una copia Una copia Recordemos que Las probabilidades De robarte Esa carta Son tan ínfimas Que no puedes Depender en absoluto De esa estrategia Y en lobo sanguinario Su utilidad Era poder robarlo En early Para poder Utilizarlo Y tener una presión A mesa Bastante considerable Me gustaría saber Cuál es vuestra opinión Con respecto a las modificaciones Que van a haber En Shadowverse En este mes Y recordar que Todas las cartas Que sufren algún tipo De modificación En estos parches Pasan a costar Su coste total De viales De fabricación En el de convertirla En viales O sea Si os queréis quitar de encima Algunas de estas cartas Esperaros A que las implementen En el parche Para que Entonces Recibáis una remuneración Mucho mayor Porque Recordemos que Una de ellas Es una legendaria Que es Bajamut Otra es una dorada El coste Incrementa muchísimo De 1000 a 3500 Así que Si os queréis Deshacer de él Esperad Y tenéis Muchísimos más viales Si lo decís En el momento adecuado Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y Tengo pensado Hacer la guía De Shadowverse A lo largo de esta semana Empezar ya Por fin Pero que he tenido Demasiado trabajo Y no he podido Dedicarme a ello Pero Tengo muchas ganas De hacer la guía Porque Veo que es Necesaria Como mínimo En mi canal Tener una guía Sobre Shadowverse Y Espero que Os guste Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Tener una guía Tener una guía